Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos Vamos a cuidarnos todas estas imperfecciones, chicas Entonces, primero vamos a ocupar un maquillaje que es mineral, ¿ok? Entonces vamos a preparar primero la piel Recuerden compartir, soy Silvia Es mi tienda, lo máscara.net Soy el cliente de Younique Así que todo lo que voy a ocupar es Younique Pero ustedes pueden ocupar sus cogneticos para seguir el mismo look, ¿ok? Son tips de maquillaje Vamos a enfatarnos en la ceja En el alineado de ojo Y un poquito también hablando en piel Vamos a hablar un poquito de la piel Cómo proteger la piel Y cómo es mejor que quede más el maquillaje, ¿ok? Entonces recuerden compartir Compartan este video, chicas hermosas Y pónganle compartido, ¿ok? Para que participen en lo de la tarjeta de regalo Una tarjeta Visa Normalmente es Visa la que me han pedido Pero yo siempre les comento a ustedes cuál quieren, ¿ok? Entonces es dependiendo de lo que ustedes quieran De la ganadora Entonces para que compartan Pónganle en grupos de maquillaje O en grupos de su ciudad O bien en grupos de... O en tu perfil, ¿eh? En tu perfil también puede ser Entonces, este... Vamos a hacer... Vamos a empezar Vamos a preparar la piel Siempre, siempre Hola, buenos días ¿Cómo están? Soy Silvia Si me van saludando Porque luego no las veo Luego no las veo, ¿eh? Si no me saludan No sé quiénes están ahí Entonces si me van saludando, hermosas Buenos días Bonito miércoles Ombligo de la semana, como le dicen Bueno, vamos a empezar Entonces, este... Lo primero es preparar la piel, ¿ok? Para eso Te puedes poner un poquito de primer El primer es una inversión, chicas Te pones muy poquito Es como una crema Hola, ¿cómo están? Luqui, buenos días Es una crema que te pones En toda la piel En las cejas En los ojos En el cuello Entonces, siempre ocupar primer Muchas veces pensamos que el primer Es un gasto Pero es un ahorro, ¿ok? Porque con el primer Vas a necesitar menos maquillajes Menos retoques Y, por ejemplo Te puedes poner un poquito más En ciertas áreas Por ejemplo, en esta área de aquí Yo tengo una ruguita Entonces me puedo poner un poquito más Ahí en esas áreas O si tienes aquí, por ejemplo Te vas a poner corrector Y tienes aquí muchas ruguitas Cuando te ríes También te puedes poner O si tienes zona de grasa Te puedes poner un poquito más Dependiendo de las zonas Problemas Te puedes poner un poquito más ahí ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Bonito miércoles Y bueno También me pongo primero El maquillaje de ceja Y el de ojos, ¿ok? Entonces te enchino las pestañas Para las pestañas Me pongo un tratamiento de pestañas Para que no se me caigan Y que se me fortalezcan ¿Ok? Es un serum Que me ayuda a fortalecer Mis pestañas A engrosarlas Y hacerlas más largas Entonces te enchinas Un poquito las pestañas Y te las puedes peinar Con un cepillito Y luego te aplicas el serum ¿Ok? Este serum Hay mucho serum para pestañas, chicas Hay muchos aceititos para pestañas Pero te sirve para que Se queden Se vayan fortaleciendo las pestañas Muchas veces no nos las cuidamos Una vez que nos ponemos la crema de día Y crema de noche Pero también está padre Cuidarte tus pestañas Perdemos cinco pestañas al día Y es normal que se nos queden las pestañas Así como se nos quede el cabello Y así como de repente Te pones tratamiento En el cabello Te puedes tener En las pestañas Y para pestañas Puedes ponerte un poquito De estos serums Que venden para pestañas O te puedes poner Este Por ejemplo Aquí tengo pestañas Estos Ahí me enfoco un poquito más O te puedes poner Este Aceite de almendras ¿No? En las pestañas Un poquito Ya Y ahora sí Nos vamos a enfocar En las cejas primero ¿Ok? Para las cejas Chicas El delineado de ceja A mí En lo particular Se me hace mucho más fácil Con el lápiz Y luego ya nada más La relleno ¿Ok? Lo puedes rellenar Con el lápiz O la puedes rellenar Con este Con una paleta Como se te haga a ti más fácil A mí se me hace más profesional El acabado con la paleta Pero hay muchas chicas Que les gusta más el lápiz Entonces hay muchas chicas Que usan gel Entonces dependiendo De lo que te guste más a ti Pero para hacer El delineado de ceja Es una línea arriba Una línea abajo De tu arco de ceja Y ahorita les voy a enseñar En qué puntos básicos Te debes de fijar ¿Ok? Entonces agarras Tu lápiz de ceja Y te delineas tu ceja Por ejemplo Ahí se me hizo muy ancho El arco Entonces me lo va a quitar Un poquito Y para eso Acuérdate que aquí Empieza tu ceja Aquí es el punto más alto Y aquí es donde termina Tu ceja ¿Ok? Todo pegadito aquí A tu nariz Todo pegadito aquí A tu nariz ¿Ok? Aquí Aquí Y aquí Si no sabes bien Este Cómo delinearla Aquí por ejemplo Yo tengo Casi no tengo pelitos Entonces ahí me enfoco Un poquito más En hacerme el delineado ¿Ok? Y también me lo voy a emparejar De este lado Entonces empiezo Una rayita arriba Y te dirías Cómo me estoy apoyando En la mejilla Me estoy apoyando En la mejilla Para ayudarme Entonces una rayita arriba Y una rayita abajo Estoy ocupando el tono Castaño claro Tirándole el color Del cabello Que traigo ¿Ok? Vamos a ver Si tienen el color azul Pues secas azules No, no sé Yo tenía el pelo morado Me gustaba mucho Nada más que Me lo quité chicas Porque Empecé a trabajar Me da pena Con el pelo morado Pero ya que agarré Más confianza Bueno Y ahora sí Vamos a ponernos Un poquito ¿Te fijas que me relleno Un poquito esta parte De aquí Con el mismo Lápiz de ceja? Entonces Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar Este Y vamos a agarrar Esta ¿Ok? Esta paleta Esta es así Un pincel Así te recomiendo Que tenga así Como que angulado Y aquí así Paradito ¿Ok? Y te vas a poner Te puedes poner El tono que se parece Más a tu color de cabello A veces las paletas Las paletas de cejas Tienen números Uno, dos, tres Y eso te lo puedes poner En ese orden ¿Ok? En esta parte de aquí A veces me pongo Rellenito Y a veces lo dejo Más vacío Entonces aquí Por ejemplo Te pones una redita aquí Y luego te la traes Para acá ¿Ok? Y nada más Es rellenar Y puedes jugar Con los tonos Acuérdate que los tonos Así claro Y oscuro Te ayudan a hacer Un poquito de contorno Entonces por ejemplo Te puedes poner Esto más claro Y luego esto más oscuro O puedes jugar Como tú quieras Con los tonos ¿Ok? En esta parte de aquí Nada más Le puse un poquito Aquí así Aquí Y luego por acá Aquí un poquito Nada más De relleno A mí en la parte de aquí Me gusta más Un poquito más vacío Si te fijas Por ejemplo Yo tengo hijas chiquitas Tengo una hija de 10 años Y tienen normalmente La ceja Y aquí casi nada De ceja Y aquí Más ceja Entonces así También es tipo La ceja natural Un poquito Aquí Aquí Al principio Nada de ceja O Nada de color Y luego un poquito Más acá Para Para respetar El aspecto Del Contorno natural De la ceja ¿Ok? Entonces ahí está Y ya te la traes La peina Es un poquito Para hacer este Para el color Difuminarlo un poquito Y luego un poquito De esta ¿Ok? Esta cera Tiene que amanezcan A que permanezcan Peinaditas Todo 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 El día Que queden así Como que tus cejas Perfectas ¿Ok? Te fijas Te puedes enfocar Un poquito más Y muy poquito ¿Eh? Te puedes enfocar Un poquito más En las áreas Problemas Por ejemplo Por ejemplo Aquí yo casi No tengo pelito Entonces ahí Me enfoco Un poquito más Y también En la parte De aquí arribita ¿Ok? La idea Es que las dos cejas Se parezcan Un poquito Y si no Este Si no te quedan Muy parejitas Acuérdate Que venden Unos stickers Para cejas ¿Ok? Unos stencils Que puedes ocupar Para que Te queden Este Nosotros los tenemos En Unique También O también Los tienen En línea Venden muchos stencils Para cejas ¿Ok? Entonces ya quedó La ceja Y lo que podemos hacer Con las cejas Es ponernos Un poquito De estos colores De iluminadores Estos te ayudan Para iluminar la ceja Y tenemos tiempo Para arreglar ¿Ok? Si te saliste Por ejemplo Te pones ahí Nada más De donde te saliste Para enmarcar Un poquito Y para Limpiarla ¿Ok? Ahí está Te fijas Y ya un poquito Aquí así Y ahora sí El maquillaje El maquillaje Chicas Este maquillaje Está en especial Es maquillaje Mineral Está a muy buen precio Porque estás ahorrando Como 800 pesos O 50 dólares O 50 euros ¿Ok? Entonces para que lo tomen En cuenta Estás tú muy padre Deja muy padre Acabado En este mes Se ha venido Ya casi 10 paquetes Chicas hermosas Buenos días ¿Cómo están? Y este Deja muy padre Acabado en tu piel Deja un acabado Photoshop En tu piel La gente Le ha fascinado Este Y si necesitas Mucha cobertura Te puedes poner El corrector ¿Ok? Dependiendo De cuántas Imperfecciones Tienes Pero esto cubre De todo El maquillaje Y el corrector Cubren de todo Tengo chicas Que tienen Muchos lunares En la piel Tengo chicas En el equipo Que tienen O clientes Que tienen Más del pinto Tengo Este Hay muchas Muchas Este Lunares Tatuajes Todo esto Todo lo cubre ¿Ok? Nada más que tienes que Checarte muy bien En los tonos A veces El corrector Tiene que ser Un poquito Más oscuro O más claro Dependiendo De lo que quieras Cubrir ¿Ok? Entonces A veces Por ejemplo La cobertura Perfecta Son dos tonos En la misma tafeta Te lo puedes poner Al mismo tiempo O puedes ponerte Por ejemplo Uno más claro Por si quieres Este Iluminar O uno más oscuro Si quieres cubrir Manchas más negras ¿Ok? Entonces Tienes que jugar Un poquito Con eso Y me voy Un poquito De corrector El corrector Te lo pones en la mano Así Muy poquitito Porque esto es Contraprueba de agua Y dura mucho Mira una bolita Chiquititita ¿Te fijas? Chiquititita Y luego Lo que haces Es que lo puedes Aguadar un poquito Entre tus yemas De dedos Y ahora si te pones Un poquito Donde te vas a cubrir ¿Ok? Entonces te pones Por ejemplo Un poquito Yo aquí tengo muy negrito Entonces lo pongo Un poquito ahí Acuérdate que el corrector Bueno En forma de triangulito Y ahí Te lo puedes poner Con una brocha Claro O con el dedo Yo A mi me gusta más Este Jugarlo un poquito En la piel Si no tienes Corrector Si no tienes Primer de ojos O no te vas a pintar Los ojos También te puedes Poner un poquito De corrector Para cubrir Las venitas De tus ojos ¿Ok? Porque ya tenemos Aquí venitas Entonces nos ven los ojos Un poquito Y también Tienes que fijarte Muy bien en esto En el tono Por ejemplo Si quieres iluminar Un poquito más aquí Pues sí Ponte un poquito Me amarré la blusa Te puedes poner Un poquito Este Más ¿Ok? Más claro El corrector Para iluminar Y luego Me trae Me sube un poquito Entonces nos estoy Yendo para acá Y ahora sí El maquillaje El maquillaje Me gusta ponérmela Con esta brocha Esta brocha Tiene una bolita aquí Para que ahí Caiga el maquillaje Entonces ya Acuérdate que lo vacías Lo agitas Y ya que lo agitaste Ahora sí lo pones aquí Siempre Porque el maquillaje líquido Siempre va así El gotero Agítalo Y luego te lo pones ¿Ok? Te pones un poquito aquí Y luego Ya te lo extiendes En la cara Lo ideal Te lo puedes poner así Poquito a poquito Y luego ya nada más Este Por zonas ¿Ok? Pero ¿Te fijas cómo me está cubriendo? ¿Cómo me cubre? Lo amarillo Lo rojo Aunque mi piel Sea más roja Yo tengo un poquito de rosácea Se me ha tranquilizado un poquito Porque yo vivo en Arizona En Arizona es desierto Entonces el clima es muy seco Pero Este Se me ha tranquilizado mucho Con los cuidados De la crema de Younique ¿Ok? Para la gente que tiene rosácea Antes se ocupaba del metrogel Que es un medicamento Pero ahora ya no Ya no lo necesito Gracias a Dios ¿Te fijas cómo está Con todo lo rojo? Si te vas a maquillar El delineado de labios Más Más fuera Te puedes poner un poquito Más de maquillaje Ahí O un poquito De corrector ¿Ok? Y traje también Tu corrector Tu maquillaje Para el cuello En esta parte de aquí Recuerda que El tono de maquillaje Va Tu tono de maquillaje Chicas Va con el cuello ¿Ok? No con la cara Porque luego se ve mucho La diferencia Entonces cuando te lo pones aquí Debería de quedar ¿Ok? Debería de quedar Con el cuello Y ya sé que te ve muy roja La piel Y como esto Lo cubre Entonces Este Te fijas que me puse Muy poquitito Estos productos Duran bastante Entonces por ejemplo Te puede durar El corrector Como un año O 18 meses Porque te pones Muy poquitito ¿Ok? Yo que me pongo Muy poquitito Que si me duran Mucho tiempo Este El maquillaje Como mínimo 6 meses Si te maquillas Todos los días Depende cuánto te maquillas Y cuándo te pongas ¿Ok? Pero si te pones Muy poquitito Que es lo que necesitas Aquí con estos productos Muy poquitito Vas a ver Que te va a gustar Y te va a quedar Muy bonita la piel Hola Ceci Buenos días Que bueno Que están compartiendo Chicas Miren Nada más Con el puro maquillaje Y corrector ¿Eh? Para que lo vean Que si funciona Este El maquillaje Y el corrector Me encanta Me encanta Estos dos Son dinamita El corrector Y el maquillaje Son dinamita Entonces A mi la verdad Que me gustan mucho Dejan un acabado Muy padre Photoshop Muy muy padre Bueno Hola Joana Hola Ceci Que bueno Que bueno Que están poniendo Compartido Chicas Ya me estoy poniendo Al tanto Con los nombres Ya vieron Que publiqué La primer lista Y así Voy a estar publicando Las demás Te fijas Muchas veces Por ejemplo Si no te quieres Maquillar mucho Un look natural Un poquito De maquillaje Tu delineado De ceja Y te puedes Tu máscara O tu rímel Y ya te puedes Ir así ¿Verdad? Pero pues A mi me gusta Un poquito más Un poquito más Entonces Cuando te gusta Un poquito más Me estoy poniendo Este que es un Es el tono Chenille Es un maquillaje En barra Y es más Oscuro que mi tono De piel ¿Ok? Y lo que me gusta De este Chicas Es que De cuenta Que te pones Para hacer el contorno Súper sencillo Y recuerda Y recuerda Que el contorno No debe pasar De aquí ¿Ok? Tenemos ahí Un poquito Y también de aquí No debe pasar De aquí Entonces aquí Un poquito ¿Ok? Ahí está Y luego te puedes Te pones un poquito Aquí Es súper fácil De aplicar Un poquito aquí Y bien poquito En la nariz Súper poquito ¿Se fijas? Muy poquitito Entonces para hacer Un contorno Súper fácil Este ¿Ok? Con este Y luego lo vamos A difuminar Claro está Nada más Un poquito Mira Ahí O bien Te pones En los dos lados ¿Ok? Te pones En los dos lados Ahí En la nariz Aquí Aquí Y aquí Porque recuerda Que el contorno Lo oscuro Va a adelgazar ¿Ok? Lo oscuro Adelgaza Las facciones Y lo blanco Lo ilumina ¿Ok? Entonces ya agarras Una brochita De contorno Otra brocha ¿No? Con la que me puse El maquillaje Otra brocha No necesitas Muchas brochas Pero sí mínimo Una para contorno Una para tu rubor Diferente ¿Ok? Entonces por ejemplo Con esta Con esta brocha Ya puedes ponértelo Por ejemplo Aquí para arriba Aquí para arribita Hacia la cien Y aquí para abajo Esto te ayuda Si se disminuye un poquito La papada O el cuello Colgado ¿Ok? Y aquí en la parte De aquí Nada más te difuminas un poquito No necesitas difuminarte tanto Para la patilla Y para abajo Hacia lo ancho ¿Ok? Si difuminas un poquito Porque luego parece que Estamos manchadas de la piel Y pues no estamos manchaditas Entonces hay que Si hay que difuminar un poquito Y ahorita la vamos a cubrir Muy bien con el polvo translúcido ¿Ok? Un poquito ahí Y un poquito aquí así En la nariz Con la primera puntita O con otra brocha ¿Ok? Con otra brocha O con la puntita Entonces ya nada más Estoy difuminando un poquito Y ya nada más aquí para O sea, fíjate como se difumina Súper fácil Súper, súper sencillo Y ahora Un poquito de rubor Si no quieres que te quede tan grande La línea Recuerda un poquito La línea más delgadita ¿Ok? Yo ahorita por ejemplo Me lo puse así Y ahorita lo que voy a hacer Voy a poner un poquito de rubor Un poquito de iluminador Y luego un poquito Vamos a ponernos un poquito De este De polvo translúcido ¿Ok? Iluminador Me pongo un poquito aquí En esta parte de aquí Para iluminar Y también te puedes poner un poquito En la parte de la ceja ¿Ok? Un poquito Y un poquito aquí en tu nariz Y un poquito aquí en los labios Y ahorita ahorita Solo te puedes poner un poquito Más de iluminador Como yo voy a trabajar Lo quiero más discreto ¿Ok? Entonces voy a poner un poquito Nada más de este color doradito Que este no es tan discreto Pero me gusta mucho Como se ve Un poquitito aquí En la parte de aquí ¿Ok? Así como cuando ahora viene El verano Se ve padre Un poquito Nada más Así como que doradito Y un poquito de rubor El rubor Puedes agarrar otra brocha Para rubor ¿Ok? Un poquito Nada más En la parte de aquí Así Un poquitito No pongo nada más El rubor Te puedes poner aquí En la mejilla Pero a mí me gusta Traerlo un poquito Para arriba también O sea Nada más aquí Un poquito Para arriba Un poquito Me puse lo cafecito Para que sea así Como que más natural Y ahora sí chicas El polvo translúcido ¿Ok? El polvo translúcido Este Te va a ayudar un poquito A difuminar O bien difuminas Un poquito más Con tu Con esta Una brocha así gorda ¿Ok? Una brocha gordita Ahí nada más Un poquito O bien Puedes difuminar Un poquito más Con las brochas ¿Ok? Ahora por ejemplo El paquete Que está Unique en especial Que les comento Es el maquillaje Es el corrector Y es un spray fijador Y el primer ¿Ok? El spray fijador O polvo translúcido Y me han estado preguntando ¿Qué recomiendo Más yo? Depende De tus necesidades ¿Ok? Por ejemplo Si vives en un clima Muy Que hace mucho calor Muy seco O muy húmedo Todo eso depende Te va a ayudar A saber Que te conviene Más a ti Entonces por ejemplo Yo que vivo en Arizona Es un clima muy seco Entonces Este A mi por ejemplo Me caería mejor El polvo translúcido ¿Ok? Porque tengo piel grasa También tengo un poquito De zona de grasa Este Yo me cubrí Mis imperfecciones Chicas Entonces depende Depende De tus De tus problemas Por ejemplo Para climas muy húmedos Este viene muy bien Un spray fijador Te viene muy bien Si tienes que decir Entre los dos Si vas a Si puedes comprar los dos Pues cómprate los dos Porque los dos Te van a servir ¿Ok? Pero Si nada más puedes comprar uno Pues cómprate por ejemplo Dependiendo si es un clima muy húmedo O hace mucho calor Pues un spray fijador Si Este Si tienes mucha piel grasa La piel es muy grasa También te puedes poner El spray fijador Antes de maquillarte Y después de maquillarte Si la piel es muy seca Este A lo mejor A lo mejor te puedes poner Un poquito de este Al finalizar Este Lo que me gusta El polvo translúcido Que te ayuda un poquito A minimizar Que se mete el maquillaje En los Así en las pliegues De la piel Y te ayuda un poquito Por ejemplo Para la piel grasa A que no se te No se te absorba tanto No se te ponga tanta grasa Durante el día Pero lo importante Es ponerte un poquito Por ejemplo Un poquito de hincapié En esas zonas Te lo puedes poner así Y se absorbe Solo en la piel ¿Ok? Dejas que se absorba Un poquito Y te terminas Este maquillaje completo Entonces dependiendo Dependiendo de cada De cada necesidad Chicas Me voy a enchinar Las pestañas Porque ya se me bajaron Un poquito Con mi Este Con mi serum Y ahora si me voy a delinear Los labios Y Los labios Y mi delineador De este ojo ¿Ok? El delineador de ojo A la raíz De la pestaña Si quieres que tus pestañas Se vean Tus ojos más grandes ¿Ok? Entonces súper pegadito Y puedes llevártelo así Con toquecitos ¿Ok? ¿Te fijas? Súper pegadito Como si estuvieras Pintando las pestañas Y un poquito más arribita Y en la parte de aquí Nada más Sigues un poquito Esta línea para abajo Para arriba ¿Ok? Y puedes dejarlo hasta ahí ¿Te fijas? Nada más Esta parte de esta parte del ojo Para acá Te va a ayudar A que el ojo se vea Más Más grande ¿Ok? Sobre todo para ojos caídos Esta bolita aquí así Hace que el ojo se vea Como que más para arriba Este Más Vamos a tener el párpado caído ¿Ok? Y también Recuerden Es para acá Y es para acá arribita ¿Ok? Entonces Súper pegadito Súper pegadito A tu pestaña Y es mejor Que quede delgadito Y luego si lo quieres Ir haciendo más gruesa Lo vas haciendo gruesa A que desde un principio Te la pongas toda gruesa ¿Ok? Entonces nada más Es Poquito a poquito Y luego así Te la emparejas Si por ejemplo Acá me quedó Más Gruesa También acá Lo hago más gruesa ¿Cómo les va? Hermosas ¿Cómo están? Y en la parte de aquí Te puedes enfocar un poquito Si te pintas un poquito Y en la parte de aquí Del ojo Eso te va a hacer A que se te haga un poquito Como que más Las pestañas más gruesas Estoy fijando No he puesto nada todavía De rimel Ni nada Pero al enfocarme un poquito Y rellenarme En esta parte de aquí Un poquito más Eso va a hacer Que el ojo se vea La pestaña más abundante Chicas ¿Ok? Y también Una parte de acá Ahora ya me estoy Igualando nada más Las pestañas Las Por ejemplo Esta me quedó Muy gruesa Y esta no tan gruesa Entonces ya Ahí decides tú Bueno Lo dejo igual Lo dejo igual De grueso O lo quito Te fijas Por ejemplo Esta línea Me quedó Un poquito más gruesa Que esta también Entonces Como hace Diferente Efecto Y lo que voy a hacer Es que la voy a Emparejar Pero ya puedes decir Tú sabes Que las quiero La línea gruesa O la quiero Más delgadita Si la quieres Más delgadita Con un lápiz Delineador Te lo quitas ¿Ok? Con un lápiz Con una brocha Con una brocha Te la quitas Y nada Me estoy emparejando A que me quede Igual de los dos lados La raya Y esta parte De aquí Para arriba Esta parte De aquí Para arriba Y te puedes Poner Un poquito Más larga Si quieres Y te puedes Ayudar Por ejemplo Con un papelito Con una tarjetita Si quieres La línea Más larga ¿Ok? Yo no la quiero Tan larga Porque Voy a ir a trabajar Y te voy a Me estoy quedando Un poquito Aquí lo doradito Y ya nada Me estoy quedando Un poquito Lo que me quedó Lo que me quedó De mi Rubor Bueno Para los labios ¿Ok? Un poquito Una línea Arriba Una línea Abajo Te veas Por ejemplo Este labio Tengo un poquito Más gordito Entonces voy a emparejar Un poquito ¿Ok? Me lo emparejo Y es normal Todos tenemos La mitad Del cuerpo Diferente Un poquito Entonces Nada más Emparejarlo ¿Ok? Y ya un poquito De tu labial A mi me gusta Tapar Estos delineadores Los splash Son delineadores líquidos Me gustan mucho Los tonos Hay tonos Metálicos Y mate Este casi Está acabando Le estoy rascando Todo lo Hay unos Que son edición Limitada Y hay unos Que pueden Durar un poquito Más Y estos Tienen así Como que Muy delgadito Chicas Muy delgadito El lápiz Por si quieres Con este mismo Delinear ¿Ok? Un poquito Más con otro Un poquito Otro color ¿Ok? Enlajarse de en medio Me gusta Me gusta ponerme Dos tonos Uno afuera Y uno adentro Y me ayuda Un poquito Con mi lápiz Para que sea Contra agua Porque este labial No es contra agua Entonces para hacer un poquito Contra agua Nada más me ayuda Un poquito Un delineadito Arribito Nada más Muy poquito Del labial Para que quede así A prueba de agua Que hermosas Muchas gracias por los likes Muchas gracias por los corazones Gracias por compartirme Y ahora sí Un poquito de máscara La máscara Chicas El rímel Recuerden siempre Siempre Limpiar el aplicador Y cambiarlo Todo tiene fecha de caducidad Todos los productos Entonces Para que no te lastimen Tus ojitos Y te pones Por ejemplo Te puedes poner un poquito Más de hincapié Vamos a hacer este Para que se vean Las pestañas más largas Ok Un poquito más de hincapié En la parte de afuera De las pestañas Esto te va a ayudar A que las pestañas Se vean más largas Así como el efecto mariposa Ya ven Antes que tienen así Las pestañas muy También igual Y si usas postizas Te puedes enfocar Nada más Un poquito más En la mitad O ponerte nada más En esta parte de la mitad Donde me estoy poniendo El aplicador Ok Con esa parte de ahí Al ponértelas así Como que Este de lado Te quedan más grandes Se te ve más Hace el efecto Hace el efecto Externo De tus pestañitas Y te meto Un poquito de producto Ahí está Te fijas Nada más Como un poquito más Haciendo hincapié En esta zona Hace que se vean Más grandes las pestañas Si no he puesto nada En la otra Pero para que vean Haciendo nada más Un poquito de hincapié En esta parte de aquí Nos fijamos Nos basamos Un poquito más En esta parte de aquí En la parte de afuera Ok Y ahora sí Un poquito más En la parte de aquí Entonces dependiendo Del efecto Que quieras lograr Ahí está Y ya Y ya es todo hermosas Un poquito de spray fijador El spray fijador Es como cuando Vas usando de belleza Chicas Que te ponen Te peinas muy bonito ¿Verdad? Y luego ya sales A la calle Y si está Dependiendo De cómo esté el clima Se te cae Si está muy húmedo Se te caen los chinos Se te cae el peinado Le pongo un poquito Aquí el dedo Así chicas Para ayudarme Un poquito A que queden Chinas mis pestañas Como se pueden Darte cuenta Tengo el pelo liso Tengo muy Terminaliza las pestañas Entonces me pongo Cualquier cosa Y se me caen Entonces para que Evita que se me caigan Le pongo un poquito Aquí el dedito Así Y eso hace Que se queden así Chinas todo el día ¿Ok? Entonces un poquito Más de spray fijador Al finalizar Y vas a esperar Que se seque un poquito Se seca Y ya queda El maquillaje Ya para todo el día Maquillada todo el día Sin retoques Y también te quería comentar Este por ejemplo Si tienes la piel Muy grasa Puedes por ejemplo Ponerte un poquito De spray fijador Antes de maquillarte Y después de maquillarte Otra vez Un poquito Y el secreto Del maquillaje chica Es al final Mucho Mucho spray fijador Para que te dure Maquillada todo el día Bueno que tengan Excelente día Hasta luego Recuerden compartir Pónganle compartido Para que puedan participar ¿Ok? Hasta luego Bye